Canción especial, especial para Luna Dije que en la distancia se lo olvido Pero yo no consigo en esa razón Porque yo seguí siendo el cautivo De los caprichos y de tu corazón Supliste en traves de mis pensamientos Me dices la verdad En la primera noche en que te amé Hoy en traves de mi que me hagan lugar Porque no hay nadie que me parecí A buscar otros mares de locura Cuida que no trague su vivir Y aunque la luz del sol se te apaga Te sientas cansada de nadar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar ¡Felicidades! 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 que viste de amargada, porque tu barca tiene que partir. Ha buscado dos mares de locura, de vida que no nombra que sube vivir. Y han quedado en el sol, si es que apagan, dorir. Si te sientas cansada de bajar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú le pidas, regresas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!